Hola amigos, en esta ocasión vamos a realizar el trasplante de este junípero que como ven está poniendo las puntas marrones, es un indicativo de que la está pasando mal en esta maceta que lleva varios años ahí cultivándose y vamos a pasarla a un colador, entonces ahora les pongo una música y vamos a ello. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.